Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta? Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Cuando a cien fuegos llegué y esa ciudad quise verla Ya que la llaman la perla, mi amigo, ahora le diré por qué Una cien fuegara me dijo ven y moré En una tarde de mayo, allá por paso a caballo Con el rumbo a Rancho Lula Y ella me dio una fortuna en amor Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Me gustó ver en cómo baja del monte de la nabanilla Y cómo choca en la orilla mi hermana de la roca que lo apaga Me gustó ver en cómo en caja El escambray en el piano Me gustó el techo de guano ¿Dónde en Guajiro nací? Pero lo que más, lo que más me gustó a mí Si en fuego es un pueblo cubano, tú lo ves Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Ay, mira, nena de mi vida, ¿qué más me gusta a mí? Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Cosita rica como dice, como yo te llevo a mí Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? Pero cosa de mi vida, yo te quiero mucho a ti Si en fuego es la ciudad, ¿qué más me gusta a mí? A mí no me digas que yo no te llevo porque contigo soy feliz Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Para mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí